Hay miedos grandes y miedos chicos, miedos reales y miedos imaginarios, pero todos asustan igual. Tengo miedo de la soledad, de salir, de lo que no puedo ver, de no sentir, de perderme, de escuchar cada palabra, de no abrazar cada abrazo, de no mirar cada mirada. Tengo miedo de que el tiempo sea tan breve que no me dé tiempo de amar tanta vida, pero el tiempo avanza aún sobre el miedo y la vida está aquí, bella, íntegra, infinita. Fragmento de El libro del miedo de Raquel Cané.